Sin duda alguna en un periodo como el que vivimos, en un tiempo de cambios, un cambio de época, el poder confrontar lo que hacemos con el pensar, con la reflexión, con la construcción teórica, resulta de fundamental y importante para el gobierno provincial de la SOA y tener la posibilidad de jugar este rol, de abrir el debate, de generar espacios de aprendizaje, espacios de discusión y de debate, es sin duda parte de nuestra propuesta de construcción del gobierno provincial. Nosotros hemos apostado con muchísima consistencia a que podamos tener procesos de formación en el conjunto de la provincia. Los trabajos con las juntas parroquiales, los trabajos con las organizaciones sociales, son cosas que han seguido construyendo y que están empezando a generar la posibilidad de que construyamos este país, de que construyamos el buen vivir de otra manera, a partir de reconocernos y a partir de poder tener los elementos suficientes que nos den, por un lado, un concepto de conjunto y también los instrumentos necesarios para construir otro país, desde la institucionalidad, desde las organizaciones sociales y desde las organizaciones políticas. Esta apuesta, sin duda es una apuesta que entonces nos compromete a todos.